Tú te hallabas dentro de mí y yo tan lejos, tan lejos de ti. Cómo me encontraba, falto de hermosura, me precipitaba hacia las cosas que creaste para mí. Qué tarde te amé, qué tarde te conocí, belleza siempre antigua y siempre nueva. Qué tarde te amé, qué tarde te conocí, belleza siempre antigua y siempre nueva. Tú estabas, estabas conmigo pero yo no estaba contigo y me retenía lejos de ti. Aquellas cosas que al no estar en ti no podrían existir. Qué tarde te amé, qué tarde te conocí, belleza siempre antigua y siempre nueva. Qué tarde te amé, qué tarde te conocí, belleza siempre antigua y siempre nueva. Pero tú, tú me llamaste, me gritaste, rompiste mi sordera, resplandeciste y brillaste. Delante de mis ojos la ceguera, mi ceguera. Qué tarde te amé, qué tarde te conocí, belleza siempre antigua y siempre nueva. Qué tarde te amé, qué tarde te conocí, belleza siempre antigua y siempre nueva. Qué tarde te amé, qué tarde te amé, qué tarde te amé, belleza siempre antigua y siempre nueva. ¿Qué tarde te amé, qué tarde te amé, qué tarde te amé, qué tarde te amé. Y yo lo aspiré, ahora suspiro y gusto de ti, ahora siento hambre y sed de ti. Me tocaste y abrazaste con la paz que procede de ti. Qué tarde te amé, qué tarde te conocí, belleza siempre antigua y siempre nueva. Qué tarde te amé, qué tarde te conocí, belleza siempre antigua y siempre nueva.